Recule intentando hacer el inmenso estadio del Camp Nou, pequeñito. Juega largo Márquez, al cruce viene Samuel Eto'o. Juega Piqué en corto con Márquez. Viene a buscar la pelota Xavi, juega Messi. Entrega en corto el balón para Márquez por delante de Luka. Juega la pelota Márquez, que balón le acaba de meter a Daniel B por el Callejón de López. El mejor de una final, el de... Le ha pillado el Bayern, juega el tinto, no porque aparece Rafa Márquez. Rafa Márquez ya la pide en el costado, Eto'o va a cambiar para el otro lado, donde está Enri. El balón perfecto, Enri ahora... Márquez por dentro, Yaya Touré, arriba moviéndose Samuel Eto'o. El cambio de orientación para Enri. La pelota la baja con el Murlo, ahora se lo comentamos. Atención a ese balón que queda suelto, Toni con velocidad. Aparece Márquez aguantando, falta de Toni. Aguantó Márquez.